bienvenidos una vez más al hashtag sweet friday para el hashtag sweet friday de hoy vamos a elaborar un helado casero o artesanal si tú quieres saber curioso curioso de qué se trata este delicioso sweet vente conmigo al mostrarles chocolate ya saben dónde estamos en el hashtag sweet friday de bring me home donde terminas tu semana feliz y contento para hoy vamos a preparar un delicioso helado casero mis amores delicioso de chocolate los ingredientes que vamos a necesitar son yo voy a utilizar cacao en polvo voy a utilizar una taza pero tú puedes utilizar el milo por eso te lo coloco ahí porque puedes utilizar las dos alternativas o si tienes otro pues tú utilizas el de tu preferencia pero yo voy a utilizar cacao en polvo una lata de crema de leche y una lata de leche condensada son los únicos ingredientes que vamos a necesitar para este delicioso helado casero de chocolate manos a la obra mi gente en el hashtag sweet friday de hoy lo primero que vamos a hacer con nuestra amiga incondicional de la cocina nuestra batidora que nos ayuda tanto vamos a agregar la crema de leche para batirla primero ese es el primer paso que nosotros vamos a hacer una vez batida la crema de leche miren la textura si ven que está un poquito más gruesa bueno una vez que obtenemos esto vamos a agregar a continuación nuestro segundo ingrediente que es la leche condensada entonces vamos a batir estos dos ingredientes primero este es el segundo paso mi gente miren mi gente así va esto miren la crema de leche con la leche condensada miren esta delicia no 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 que cosa tan espectacular ahora el último paso es agregar nuestro chocolate miren como les dije yo utilicé cacao en polvo pero tú puedes utilizar milones fui lo que tú quieras lo importante es que tú hagas tu hasta sweet friday entonces iniciamos así y finalizamos así como batiendo mi gente y así quedaron nuestros helados caseros ahora lo vamos a llevar a una refractaria miren cómo quedó miren esa textura pero ese sabor no lo imaginan bueno no estaría mal ahorita en estos tiempos de pandemia la mano mala mi amor hacer unos heladitos caseros y montar un negocio y quien te enseño bring me home en el hasta soy fray de de hoy y listo ya lo tengo aquí en la refractaria ahora lo voy a llevar al congelador por dos horas aproximadamente para que para disfrutarlo espero de verdad que lo disfruten en familia este lado casero de chocolate espectacular en el hasta soy friday de hoy mi gente linda mi gente bella así quedó nuestra deliciosa torta casera de chocolate espectacular qué delicia para nuestro hasta soy friday disfruten en familia mi gente bienvenido mi gente hashtag sweet friday hoy es el lado casero de chocolate let's give it a try muy bien oh wow mmm super bien mmm con bananas wow mmm i love it this is super dulce me encanta es sweet es espectacular muy espectacular muy espectacular y para este día tan bello mmm mmm i love it gracias mi amor mmm preja llena corazón contento ay hermoso love you love you si mi gente es nada menos y nada más que el helado casero de chocolate o artesanal es una excelente opción para disfrutar en familia y terminar como contento y feliz en la sección más linda de la semana cual la que te trae bring me home el hasta la sweet friday i 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